Música Por primera vez en la historia, Tlaxcala es el invitado a uno de los festivales más importantes a nivel nacional y reconocido a nivel internacional en el Parque Ixcaret Riviera Maya con el festival denominado Tradiciones de Vida y Muerte que se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre en la que se esperan más de 50 mil visitantes El objetivo de este festival pues es justamente promover y difundir la tradición del Día de Muertos o Hanal Pishan como se le llama en la zona maya Una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura es la conmemoración del Día de Muertos Esta celebración en 2008 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Ixcaret estará de fiesta porque se vuelve Tlaxcala y podremos demostrar y deleitar a turistas nacionales y extranjeros con toda nuestra cultura y tradición que tanto nos caracteriza Vamos a tener 43 agrupaciones artísticas, tenemos 13 foros simultáneos dentro del Parque Ixcaret Nuestro estado es invitado especial, dándonos la oportunidad de mostrar nuestra riqueza, cultura, tradiciones, gastronomía y expresiones artísticas Hoy más que nunca estoy seguro que Tlaxcala romperá fronteras y llegará a los ojos y corazones de cada uno de los turistas y visitantes que lleguen a Ixcaret porque se llevarán un pedacito de nosotros y desearán estar en nuestro bello estado Esta es una gran oportunidad de mostrar a nuestro país y al mundo entero nuestra riqueza cultural y naturaleza única que nos están convirtiendo en un auténtico referente turístico Vamos a continuar consolidando al sector turístico de nuestro estado y así convertirnos en un referente nacional y mundial Sigamos haciendo todos una nueva historia por Tlaxcala Muchas gracias